Es Miguel la producción israelí que hizo el nuevo festival de series de Cannes abrir el espinoso debate de la adopción por parte de personas lesbianas, gays, transgénero y bisexuales. Rodada en Guatemala, obtuvo el premio especial de interpretación para su elenco en la ceremonia de premiación. El galardón fue para los israelíes Ran Daker, Abid Carmi, Omer Ben David, el niño guatemalteco Miguelito Sofuel y el mexicano Raúl Méndez, para quien se trata de una serie honesta. Me pareció una historia sumamente honesta, nada pretenciosa, una serie que habla sí sobre la adopción, pero habla, tiene un lenguaje mucho más universal que tiene que ver con la falta de comunicación que hay ahora entre padres e hijos. Miguel habla sobre el viaje a este país de un joven homosexual de 23 años empeñado en adoptar y revive la travesía de su creador Tom Salama por Guatemala desde que encontró al pequeño Miguel, personaje inspirado en su hijo adoptado, hasta que una vez en Israel el joven decide regresar a su país natal para conocer sus raíces. La serie, bajo la dirección de Dafna Levine, tiene como protagonista al propio Méndez y al israelí Ran Daker y aborda los grandes mitos de la paternidad, además de una cuestión que sigue siendo tabú en muchos países como Francia o Israel, donde la adopción por parte de parejas homosexuales no se permite. El rodaje en Guatemala de los seis episodios de esta primera temporada ha dado a la serie una fuerte presencia estética, basada en el exotismo del país centroamericano y de su cultura, reflejada especialmente en el personaje del niño. ¡Gracias!